Que se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas a cenarte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 Pa' mí no es suficiente, solo comente de 9 a 6 No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 Pa' mí no es suficiente, solo comente de 9 a 6 Voy por ti, estás en el chantín, vas pa'l parking En crop top los salomones y los calvin Yo te aviso, baby, cuando te llegas a jardín Pa' que bajes, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él le cuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Él se maquino, no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame este el nitro La baby viene del lleno Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asunto del pasajero Y volvimos mientras el asiento es en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, ¿cómo te mueves? Te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comente de 9 a 6 Que trabaje horas extra pa' darte todo el weekend Voy a sentir pico aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo baila y te tiro todo el ticket Te quita la ropa, pero no siente na' cuando te toca Me lo mama y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como papayón Con él la cama y pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, ¿cómo te mueves? Te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comente de 9 a 6 No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, ¿cómo te mueves? Te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comente de 9 a 6 Que ese cabrón se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el interior Y esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, ¿cómo te mueves? Te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comente de 9 a 6 No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, ¿cómo te mueves? Te doy un diez Mami no es suficiente, solo comente de 9 a 6 Voy por ti, estás en el chantín Va pa'l parking En crop top, los salomones y los calvin Yo te aviso, baby, cuando esté llegando Pa' que baje, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame este lenitro La baby viene del guero Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asiento del pasajero Y volvimos mientras el asiento es en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, ¿cómo te mueves? Te doy un yes Pa' mí no es suficiente Solo comete de nueve a seis Que trabaje horas extra pa' darte todo el weekend Voy a sentir pico aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo baila y te tiro todo el ticket Te quita la ropa Pero no siento nada cuando te toca Me lo mamá y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como Papa John Con él de acá me pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, ¿cómo te mueves? Te doy un diez A mí no es suficiente Solo comete de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves Te doy un diez A mí no es suficiente Solo comete de nueve a seis No es normal todo lo que te mueves Gracias por ver el video. 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 Gracias. A mi no es suficiente solo comente de nueve a seis. Gracias por ver el video.